Estimadas autoridades de la mesa del Sirium, compañeros, todos, familiares, amigos, además invitados, buenas tardes. Casi todos en la vida, o por lo menos las cosas que importan, empiezan siempre con un sueño. Volar, darle la vuelta al mundo, viajar a la luna. Soñar puede interpretarse de muchas formas, pero para ponernos en sintonía, podríamos coincidir en que es sinónimo de imaginarse o desearse para sí mismos en un futuro ya sea cercano o lejano, en una situación concreta de vida. Muchas veces hemos escuchado, soñar no cuesta nada, pero ¿qué sentido tiene soñar sin la vida?